Grupo Cero Televisión Algo me emborracho y algunas cosas giran y yo giro junto con algunas cosas y me siento feliz de haber besado con pasión a esa mujer en aquel sueño y ella me mira y yo la miro como en el cine pero de carne y hueso sexo y basura y su boca vuela y mi cuerpo vuela y no alcanzamos ninguna altura porque volamos no para alcanzar ninguna altura volamos contra nosotros volamos para penetrarnos movimiento único y desparejo como si fuéramos mil haciendo el amor cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura amanece y borracha y loca entre tus brazos giro y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho hembra y sol como si la vida fuera eso con paz final y y Remembranza Remembranza, 1940 Letra, Mario Batistella Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar Ay, qué triste es recordar, después de tanto amar Esa dicha que pasó, flor de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Ay, olvida mi desdén Retorna, dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor En nuestro cuarto tibio y rosa Todo está igual Como otra vez en cada adorno En cada cosa te sigo viendo como ayer Tu foto sobre la mesita es credencial de nuestro amor Y aquella hortensia, chamarchita Que fue el canto de mi dolor Música Mario Melfi Música 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 Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mi esperanza No sé qué fuerza sobrehumana Un gran valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Mas no me puedo resignar Qué triste recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión Nuestra pasión Nuestra pasión Se marchitó Olvita a mí Desde el Retorna dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer Como aquel ser Flor de una ilusión Nuestra pasión Se marchitó Se marchitó Nuestro querer Nuestro querer Nuestro querer Como aquella flor La flor Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti Cuarta la luz de mi esperanza soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Mas no me puedo resignar Ay, qué triste recordar Después de tanto amar esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida a mí desde el Retorna dulce bien a nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer Como a casa Nuestra pasión se marcha Y volverá a florecer Nuestra pasión se marcha Ay, olvídame de ser Nuestra pasión se marcha Nuestro pasión se marcha Como a casa Nuestra pasión se marcha Nuestra pasión se marcha Nuestra pasión se marcha Nuestra pasión se marcha Cómo son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerzas sobrehumanas Me dan valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Mas no me puedo resignar Ay, qué triste recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión se marcha Nuestra pasión se marcha Olvida mi dese Retorna dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer Como aquella flor En nuestro cuarto Tivi rosa Todo quedó como otra vez Y en cada adorno En cada cosa Te sigo viendo como ayer Tu foto sobre la mesita Que es credencial de mi dolor Y aquella hortencia Ya marchita Que fue el cantar De nuestro amor ¿Qué triste recordar? Después de tanto amar Esa dicha que pasó Flor de una ilusión Nuestra pasión Nuestra pasión se marchitó Nuestra pasión se marcha Ay, olvida mi desdén Retorna dulce bien A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer como aquella flor Al cumplir 63 me divorciaré por fin de mi padre, de mi madre y la batalla de Argel